Bien chavales, en este vídeo os voy a enseñar a hacer este impresionante traje de luces Se lo he puesto aquí a un amigo mío, David Hola, que le encanta bailar y es muy bueno en lo suyo Así que vamos a pasar a la construcción y veamos como queda Este va a ser nuestro traje y vamos a pegarle estas luces aquí Se las vamos a pegar alrededor del traje, ¿vale? Bien, vamos a comenzar a enraer el traje, vamos a dejar esta zona del cable libre Vamos a empezar a pegar por ahí Bien, ya hemos pegado aquí a nuestro traje las luces de Navidad Ahora solo tenemos que enchufarlo, ¿no? Y ahora solo nos haría falta un enchufe para que funcione así Pero ¿qué pasa? Que nosotros cuando vayamos por ahí no vamos a tener un enchufe que nos siga, ¿no? Y para ello vamos a usar una batería de moto Las baterías de moto son ideales para esto porque solo pesan 3 kilos Y llevar una batería de moto pues no cuesta mucho También si no hay unas de coche, lo que pasa es que una de coche igual pesa hasta 13 kilos o algo así Y cuesta mucho llevar una de esas por ahí, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que las baterías de los coches y las motos son de 12 voltios Y aquí nos hace falta 220, como en el enchufe de casa, ¿no? Y además de eso, las baterías son de continua y aquí nos hace falta alterna Y para conectar nuestro ladrón a la batería vamos a usar un inversor de corriente Lo que hace es convertir los 12 voltios en continua a 220 alterna, la que tenemos en casa Bien, este es el inversor Este es de 150 vatios, ahí lo pone Me costó 15 euros o algo así Bien, pues ahora vamos a enchufar nuestro inversor de corriente a la batería Y ahora enchufamos aquí como si fuera la corriente de casa, ¿no? Lo encendemos del interruptor Se pone en marcha Y cuando se ponga luz verde estará listo Solo tendremos que encenderlo Y funcionará como si estuviese enchufado en casa Ahora podemos seguir enchufando cosas como por ejemplo estos guantes Siempre y cuando nos pasemos de los 150 vatios que es capaz de suministrar este inversor Por eso es importante que sean luces LED porque su consumo es muy bajo Y así nos durará mucho más la batería Y encima no quemaremos el inversor La corriente de la batería sale en 12 voltios continua El inversor convierte esa corriente de 12 voltios continua a 220 alterna Que va por aquí Llega a los enchufes Y otra vez los transformadores de cada circuito Vuelven a convertir la corriente de 220 alterna A los 5 en continua que les hace falta a los LEDs Es un camino un poco largo Pero es el más sencillo y barato que se puede conseguir Bien chales, hemos subido aquí al monte para grabar con el traje Como veis aquí en la mochila El inversor de corriente que está conectado ahí a la batería de una moto Descendemos el inversor Se puede brillar ahora